Solo quiero recordarles que ya puedes encontrar mi novela Lunarium disponible a la venta por medio de Amazon en formato digital Esperando que con el tiempo pueda estar disponible en formato físico Agradecería mucho tu apoyo y estoy seguro que esta novela te va a encantar ¿Qué tal gente de las cuatro naciones? Les doy la bienvenida a este martes de video aquí en Jugo de Cactus El día de hoy, como yo sé que es el 14 de febrero y algunos van a salir con sus amigos, otros van a salir con la pareja Pues preparé un video más cortito precisamente para que no tengan que estar tanto tiempo pegados a la pantalla Y como ya lo vieron en el título del video, así es, el día de hoy vamos a hablar de la diferencia entre energía control y convergencia armónica Y es que cuando subí el short diagonal TikTok que hablaba de el por qué Aang nunca le dio otros poderes O nunca trajo a la nación del aire de vuelta por medio de energía control Yo expliqué que hay una diferencia entre darle poderes a la gente o quitárselos por medio de energía control Y otra muy diferente es utilizar el tema de la convergencia armónica para ello Así que por eso este video va a explicar o a tratar de explicar cuál es esa diferencia entre uno y otro Y no sé si esto ya lo había mencionado antes aquí en el canal, pero pues es necesario ir haciendo actualizaciones Porque cada vez va llegando más y más gente, de hecho ya estamos bien cerquita de los 20.000 Beba jugo de cactus, te refresca, nada te refresca más, ¡y es refrescante! Así que lo que tengo que decir primero, lo que va en primer lugar es aclarar que lo que estoy a punto de explicar No es información canon, es decir que nunca la dicen textualmente ni en series, ni en cómics, ni en libros Pero todo el argumento que estoy a punto de presentar lo saco directamente de subtexto, de información O de cosas que quedan como que sueltas o en el aire con respecto a la información que se da en series, cómics y libros También es necesario aclarar que el segundo libro de la leyenda de Korra es malísimo Creo que de las cuatro temporadas el segundo libro es el peor de todos porque es el que se siente más apresurado Es el que se siente sacado a lo rápido y de que verdaderamente no se tenía un propósito fijo de lo que se quería lograr Por ende dan mucha información y sobre atascan pero al mismo tiempo no aclaran bien las cosas Entonces personalmente de la leyenda de Korra el segundo libro es el libro que más detesto Precisamente porque uno, comete muchos errores en su argumento, tiene muchos huecos Y dos, cae en el síndrome de la secuela El síndrome de la secuela es cuando un producto que sale después de una historia original Niega o viola las leyes y reglas y normas establecidas por ese producto original En el caso de la leyenda de Korra el segundo libro comete muchos crímenes Con respecto al mundo espiritual, al tema de la energía y al tema de la función del avatar Que ya nos habían establecido, que ya nos habían presentado en la leyenda de Aang Entonces sí, el segundo libro dista de ser perfecto Es el peor libro de la leyenda de Korra Y por ende yo entiendo el por qué a mucha gente no le gusta la leyenda de Korra Es difícil superar una primera temporada cuyo protagonista es difícil de querer Para pasarte inmediatamente a una segunda temporada que no es buena Que simple y sencillamente no es buena Lo único rescatable de la leyenda de Korra, el segundo libro, es la segunda parte Después de los episodios de comienzos Porque es cuando el pinche suplicio termina Yo lo sé Así que toda la información que estoy a punto de dar pues Es tratando de sacar y de salvar un poco Esos huecos argumentales que quedan en la leyenda de Korra Pero se debe de tratar como teoría La neta Ahora sí, aclarado ese pedo En los episodios de comienzos de la leyenda de Korra Nos dejan muy en claro que Con energía control no puedes darle poderes random a la gente De hecho hasta los mismos leones tortuga No le podían dar cualquier elemento a los humanos Le daban el elemento de su categoría o de su raza No sé cómo definirlo Al que pertenecía ese león tortuga Si era un león tortuga de la tierra les daban tierra control Si era un león tortuga del agua les daban agua control Y así sucesivamente Los leones tortuga que se podría decir son los maestros originales de la energía control No le podían dar poderes random a la gente Ergo cuando el león tortuga le enseña el secreto Aang de la energía control El mismo avatar no le puede dar poderes random a las personas Le puede dar poderes que esa persona ya posea Que el avatar y esto es un detalle que no tenemos que olvidar Es maestro natural por así decirlo de un solo elemento Su elemento de origen Sea aire, sea agua, sea fuego o sea tierra Los demás elementos están dentro de Rava Igual esto lo aprendimos en los episodios de comienzos de la leyenda de Korra Temporada 2 No fue sino hasta la convergencia armónica Que gracias a ese bonche de energía Que ahorita voy a explicar que es eso Fue que Rava y Juan O el espíritu de Rava y el espíritu de Juan Se fusionaron creando uno solo Y de esa forma nació el maestro de los cuatro elementos Por eso antes de la convergencia armónica Juan solo era capaz de hacer un elemento a la vez Y Rava tenía que pasar a través de él Para como que cambiarle los elementos Y ya después de la convergencia armónica Ya podía controlar los elementos A gusto personal O inclusive al mismo tiempo Esto es muy importante Porque volviendo al tema de la energía control Si el avatar verdaderamente hubiese desde el principio sido Alguien con los cuatro elementos No que Rava le diera los otros tres No, alguien con los cuatro elementos Que los leones tortugo hubieran dicho Ah si Simón te vamos a dar los cuatro Porque lo puedes soportar A huevo Entonces podría ser plausible O considerable Que el avatar pudiera darle poderes random a las personas Pero Aquí entra otro fragmento Que le dicen los leones tortuga a Juan Y es que le dice Que ningún humano podría soportar Más de un elemento a la vez Esto es muy importante Porque como sabemos La mayoría de los humanos Para tiempos de la leyenda de Aang Ya son descendientes De los descendientes De los descendientes De esos primeros humanos Que dejaron sus leones tortuga Y a como lo dejan Muy subtextualmente Esas escenas De los humanos Abandonando a sus leones tortuga Todos los que abandonaron las ciudades La abandonaron con poderes Es decir Le pidieron a león tortuga Que les diera el control del elemento Por ende Para tiempos de Juan Todos eran maestros Los maestros fuego Que dejaron las ciudades De los leones tortuga de fuego Eran maestros fuego Los del agua igual O sea Durante tiempos de Juan Se puede presuponer Que todos eran maestros Como lo natural En los humanos Del universo avatar Es ser no maestros Porque así comenzaron Los humanos Ya cuando empezaron A tener hijos Y estos empezaron A tener hijos Y así y así Y así Algunos empezaron a nacer Sin la capacidad De controlar un elemento Que es la teoría De la genética Del control Que manejamos mucho Los del fandom Del universo avatar Que hay quienes lo tienen activo Y hay quienes lo tienen pasivo Pero lo único que nos importa De esta teoría Es el hecho de que Hay un gen específico Para cada persona Por ejemplo Un descendiente De un maestro agua Y un maestro aire Tiene 50 y 50% De probabilidades De ser o maestro agua O maestro aire Pero si el avatar Quisiera darle fuego O control No podría dárselo Porque en su genética Y en su interior No está Esa capacidad Esa es la razón Del por qué Aang No le dio O el por qué Suponemos que Aang No utilizó Energía control Para darle poderes Random A la gente Porque simple y sencillamente Era imposible Para el avatar Saber Si esa persona Tenía predisposición A ser maestro aire O a tener otro elemento Sin mencionar Que como nos lo vemos Al final de la leyenda De Aang La energía control Requiere un esfuerzo Bien cabrón No es nada más Ah si hago la pose esta Te doy poderes Y ya chingón Requiere una Básicamente conexión espiritual Entre ambos individuos Que igual y eso Podía drenarle Energía al avatar No lo sabemos Así que no Por medio de energía control No se pueden otorgar poderes Y muchísimo menos Poderes random Solamente se puede trabajar Con la energía Que el maestro ya posee O el no maestro ya posee Que también de hecho Ese es un punto importante De esta explicación El león tortuga Le enseña a Aang A controlar la energía No a crearla De hecho Todos los maestros No crean su elemento Lo controlan Los únicos que se podría decir Que crean su elemento Son los maestros fuego Y no Porque esos güeyes Lo único que hacen Es trabajar con la energía Positiva y negativa Ya existente en el universo Y ya después La manifestan en forma de fuego Entonces Ni los leones tortuga Ni los Ni el Por consiguiente El avatar Mejor dicho Crean energía Solamente la controlan Entonces Si a eso le sumamos Ya todo el precedente Que planteé Es por eso Que Aang Nunca usó energía Control Para darle aire control Ni a los acólitos del aire Ni a otras personas Allegadas a él Porque simple y sencillamente No estaba en su energía Que Aang Pudiera controlar Ahora Hablando sobre La convergencia armónica Sabemos que Esta convergencia armónica Como su nombre lo dice Es precisamente El punto de unión O el punto de alineación Perfecto Entre toda La energía cósmica Del universo Y algo que nos enseñan En el universo Avatar Es que ese universo Siempre tiende Al equilibrio Siempre tiende A buscar Equilibrar las cosas Y para tiempos De la leyenda de Korra Había un desequilibrio En el mundo físico Por la falta De maestros aire Había muchos maestros De otros elementos Pero ya no había Maestros aire O sea había Pero había poquitos Por ende Ese bonche De energía espiritual O mejor dicho Esa energía Cósmica Universal Detectó Que sabes que Ya no hay maestros aire Hay que equilibrar Este pedo Y entonces Ahí si Se creó energía Porque la convergencia armónica Lo que hace Es conectar Todos los planetas Y alinear Toda esta energía Y la chingada Al grado de que Logra crear energía Y de ahí Ya nacieron Los maestros aire Tal vez tenían Predisposición genética Por ser descendientes Tal vez fue Completamente al azar Eso no lo podemos saber Ni siquiera dentro De esta explicación Puedo saber si así fue Pero es simple y sencillamente Lo que yo me imagino Sucede Con la convergencia armónica La diferencia que yo encuentro Entre convergencia armónica Y energía control Es que La convergencia armónica A ser el punto De apertura De energía universal cósmica Más chingón Y más amplio Del mundo Logra crear energía Mientras que La energía control Como su mismo nombre Lo dice Solamente la puede controlar Más no crear Nueva Y listo Esa es la explicación Que yo le puedo dar Y esa es la diferencia Que yo les puedo decir Que existe Entre Energía control Y convergencia armónica Y esa es la razón Del por qué Ang o Korra Nunca usaron Energía control Para traer de vuelta A los maestros aire Desafortunadamente Por más bien Que yo haya explicado Todo esto Pues no es canon Y no sabemos Si así haya sido O simple y sencillamente Los creadores dijeron Ah pues el chile Sucedió Güey Pero bueno Cuando nos ha detenido Ese pedo Para hacer videos En este canal Así que Espero que este video Les haya gustado Y les haya entretenido Sin nada más que agregar Yo me despido gente Esperando que pasen Un bonito 14 de febrero Que se cuiden mucho Que la fuerza los acompañe Y que no se les olvide Que La separación de las naciones Es una ilusión Somos Un solo pueblo Adiós La separación de las naciones La separación de las naciones Gracias por ver el video